Para los representantes de la Organización Mundial contra la Tortura, no están claras las razones que tuvo el INPEC para negarle el permiso de entrada a la penitenciaría de Valledupar, pese a que cumplieron con todos los requerimientos que exige este tipo de visitas. En el marco del Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura, que es el 26 de junio, estamos en Colombia para celebrar este día, para conmemorarlo y para realizar una visita de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que hizo una serie de recomendaciones a Colombia que tiene que cumplir en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aquí a Valledupar venimos porque teníamos la intención de visitar la presión de mediana y máxima seguridad de Valledupar, ya que hemos recibido informaciones de abusos, malos tratos y torturas hacia las personas privadas de la libertad. Sin embargo, el INPEC nos negó el permiso de visitar la prisión. La misión de los miembros de la organización era verificar denuncias relacionadas con los abusos y torturas a que son sometidos algunos internos, pero no pudo ser posible. Nos dijo únicamente que era por motivos internos, sin dar más explicaciones. Esto a pesar de que nosotros habíamos cumplido con los requisitos que ellos previamente nos habían solicitado para ingresar a las cárceles. Teníamos una visa especial para que nos habían solicitado para ingresar y de último momento nos dijeron que no nos dejarían entrar. Al no poder entrar nosotros no podemos verificarlo, pero nos quedamos con la información fiable que tenemos de estas. Todo esto ocurre en la víspera del Día Mundial de las Víctimas de Tortura, que se conmemora este miércoles 26 de junio. Vamos a reunirnos con Fiscalía, con Procuraduría, con Defensoría del Pueblo, porque una parte es las denuncias sobre tortura, pero otra parte muy importante es las investigaciones que las autoridades están obligadas a realizar cuando hay alegaciones de tortura. Gracias. 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 Gracias.